¡Hey! Muy buenas a todos, soy Sergio Izquierdo, periodista y creador de contenido en redes sociales. En el día de hoy vamos a tratar al nuevo fichaje del FC Barcelona. Y es que ya se da por hecho que Guido Rodríguez llegará a Can Barça. Llegará para disputar la temporada 24-25 y quizás con contrato para más. Y permitidme que os diga que me parece una gran incorporación. Habrá gente que por nombre o no lo conozca o piense que no es bueno, pero vamos a analizar una cosita. Mundial Qatar 2022, Copa América, Copa del Rey, campeón en la Copa de México y campeón en el trofeo de apertura. Tiene un valor de mercado de 24 millones de euros y ocupa una posición clave para el FC Barcelona como es la de mediocentro defensivo. Además, así como otros datos, tenemos que mide 1,85m y es un jugador clave en el Betis, en el que ha disputado 27 partidos esta temporada. Quizás la gente de Latinoamérica lo conozca un poco más. Ha pasado por River, por Defensa y Justicia, por River otra vez, por Tijuana, por América, por Betis y ahora el FC Barcelona. Es un jugador diestro y campeón del mundo. ¿Qué más le puedes pedir? Una operación ideal para el FC Barcelona que consiga un jugador muy bueno como fondo de armario a coste cero y que ya no tiene que amortizar nada, ya que solo tiene que pagar la prima de fichaje y el sueldo. Es decir, si sale bien es un gran fichaje y si sale mal también, porque lo puedes vender y con que lo vendas por un millón de euros ya lo has recuperado. Y un jugador así vale mucho más que un millón de euros. Además, como dato curioso, tiene nacionalidad argentina e italiana, que es algo que a lo mejor no sabéis y me ha hecho gracia. Y bueno, no voy a dar la chapa todo el día. Vamos a reaccionar a él y espero que os guste. Antes de nada, recuerda suscribirte para no perderte nada del mundo del fútbol. Y si le das a me gusta, te quiero. Vale, gente, aquí tenemos listo el vídeo. Es de SVMM. Todos los créditos son suyos. Un trabajazo espectacular. Y nada, vamos a ello. Y nada, a muchos les va a sorprender, ya que hay gente que lo está comparando con el caso de cuando Oriol Romeu llegó al Barcelona la temporada pasada. Pero este jugador es muy diferente a Oriol Romeu. Sí, comparte posición. Y sí, más o menos, es un perfil similar de jugador. Viene de un equipo más modesto que el FC Barcelona. Va a llegar gratis. Sí, todas esas similitudes las comparte. Pero es que Oriol Romeu era un jugador puramente defensivo y organizativo. Pero es que Guido Rodríguez, además de defender y demás, mete golazos. Y es que mirar este golazo que mete aquí es una locura. Es un jugador con una faceta ofensiva muy destacada, que en el Betis se ha visto mirar este golazo que le mete a la Roma en... No sé si es en Conference o en Europa League. Creo que es en Europa League. Pero es un golazo, aunque luego no le sirviera, porque creo que ese partido además lo perdieron. Pero tiene una gran faceta, tanto defensiva como ofensiva. Mide muy bien los tiempos. Y a ver, en Highlights todo el mundo parece el mejor del mundo. Pero aún así creo que es un perfil de jugador muy a tener en cuenta. Y más viniendo a coste cero. Tiene 28 millones de valor de mercado, como habré comentado anteriormente. Pero es que igualmente un jugador de casi 30 millones llegar gratis, aunque no te salga bien, lo vendes al año que viene y está amortizado. Porque no tienes que pagar nada más que el sueldo y la brima de fichaje. Es una muy buena operación de parte del FC Barcelona. Mirad aquí qué bien remata ese balón. O qué bien la pone, porque en ese balón no estoy muy seguro. Este sí es él. Vaya golazo. Tremendo Guido Rodríguez. Con su metro 85 es muy fácil que meta la cabeza en esas jugadas. Ahí recupera la pelota. Y es que, como podéis ver, es mucho más defensivo que ofensivo. Pero aún así, en la faceta ofensiva no se queda corto. Con lo de que no se queda corto, me refiero a que no es un jugador que esté todo el rato en el área contraria, pero que cuando sube, la puede liar. O que también tiene unos pases clave muy decisivos, que es algo muy a tener en cuenta. Un medio centro que meta pases entre líneas es justo lo que le hace falta al FC Barcelona. Mirad lo que estoy diciendo ahora mismo. Un pase increíble. Y es que, mirad, él con toda la calma del mundo la pone y que los delanteros corran. Un poquito de estilo Busquets. Un poquito más Xavi Alonso, quizás. Porque en el Barcelona eso de pegar el pelotazo y correr no se lleva tanto. Pero en el Madrid muchas veces era... La coge Xavi Alonso, pone un centrito y se la llevaba Ozil, se la llevaba Cristiano o quien estuviera en por medio. Muy parecido en ese aspecto. Aunque, ya os digo, me fascina el nivel que tiene a nivel de goles. Ya que no me esperaba que un jugador como Guido Rodríguez fuera tan goleador. Ya investigando más me di cuenta. Porque sí es verdad que todos seguimos la liga, más o menos tenemos una referencia. Pero no te fijas tanto en Guido Rodríguez, vamos a decir. Te puedes fijar a lo mejor en el Betis en Isco, en Pekir. En esos jugadores que destacan más por nombre. Pero sí es verdad que es un jugador que ha sido decisivo esta temporada para el Betis. Sobre todo para el ecosistema, para que el esqueleto del Betis, la columna vertebral, no se perdiera. Y es que mirarlo, siempre está en el centro, poniendo centros laterales, recuperando, haciendo tackles. Y eso es una cosa muy importante, un factor muy a tener en cuenta. Y sin el que un equipo difícilmente puede seguir en ataque. Mirarlo aquí como se revuelve, como hace lo que sea para no perder la pelota. Solo ya con una falta lo tienen que tirar. Y que no tiene nada que perder. El FC Barcelona, ya como he dicho anteriormente, es una operación muy buena para ellos. Imaginaros que lo fichan dos años, no tienen que amortizar nada de coste porque ha sido gratis. Y tienes a un jugador de fondo de armario muy bueno porque obviamente no llega para ser titular. Es un jugador que llega para eliminatorias en las que haya que aguantar resultados. Para momentos en los que te fallan los medio centros. Porque ya sabemos que el Barça tiene unos medio centros con muchísima calidad. Pero que son frágiles como ellos solos. Pedri juega uno de cada 500 partidos. Gabi, el pobre, ha tenido esta lesión. Frenkie de Jones también se puede perder algún partido que otro. Pero no es tampoco tan habitual que se pierda esos partidos. Pero sabemos que, yo que sé, Guttogán también tiene unos 30 y tantos años. Ya le empiezan a pesar. Y supongo que buscarán también tener un fondo de armario para eliminatorias. Como por ejemplo la del PSG. ¿Me entendéis lo que digo? Es un jugador defensivo que te puede valer tanto como para implementar en ataques si lo necesitas. Porque sabes que tiene esa faceta goleadora. Y también para defender si sabes que necesitas un plus más atrás. Así que me parece que es un movimiento genial del FC Barcelona. No es un jugador que yo me esperara. No es un jugador del que se estuvieran oyendo demasiados rumores. Se escucharon algunos tirillos por ahí. Pero nadie se lo creía. Era como el caso de Mason Greenwood. Que se escuchan cosas pero nadie cree que Mason Greenwood pueda llegar al FC Barcelona. A lo mejor llega. Pero son estos jugadores que te llegan así en silencio. Sin hacer mucho ruido. Y lo pueden hacer muy bien. No llegan con presión porque tampoco ha sido un fichaje caro. No ha habido mucha especulación alrededor del fichaje. Y eso también beneficia al jugador. No tiene tanta presión. Y solo tiene que llegar a hacer lo que mejor sabe que es jugar al fútbol. Y demostrar por qué el Barça se ha fijado en él. Es un jugador muy peligroso. Y es que mirad qué cañonazos tira. Cada vez que tiene oportunidad. Le llega un balón desde atrás. La empala. La empala. Es una locura. Lo poquito que piensas a jugadas. Porque las tiene muy claras en su cabeza. O eso quiero entender yo. O porque siente el deseo irrefrenable de tirar a puerta. Que también puede ser. Me pasaba a mí cuando era pequeño. También es verdad que yo no era profesional. Ni jugaba en el Betis. Ni en la selección argentina. Pero no sé. Me recuerda a ese momento en el que ves la pelota llegar. Y tú dices hay que tirar. Hay que tirar. Si va fuera. Bueno. Si va dentro es un golazo. Centros para arriba. Centros laterales. Tackles. Yo resumiría a Guido Rodríguez en eso. En centros laterales. Tackles. Y tiros de vez en cuando. Que acaban en golazos. Otras veces no. Pero. Me refiero a que es un jugador muy defensivo. Pero que de vez en cuando. Cuidado. Cuidado que te la puede liar. Y bueno gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Espero que hayáis podido. Comprender un poquito más. La figura. O el rol que puede tener Guido Rodríguez. En el FC Barcelona. Si te ha gustado. Dale like. Y suscríbete. Para no perderte ningún vídeo. Suscríbete. Que es gratis. Me hay que pagar. Estaré atento a vuestros comentarios. A qué jugador queréis que reaccionemos. A qué jugador queréis que analicemos. Y nada. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.